Música 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 Que vamos a Riverside como se la están haciendo Música Es un bien eso que si, en su pequeño momento del show será recordar Todas estas canciones que nos han querido enseñar Se las dedicamos a ustedes que si no se estaba Y se las quitan Música 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 ¡Gracias! Cada momento que vivo a tu lado Es tan hermoso, no quiero olvidarlo Cada mañana, cada que quiero Es en mi mente, en mi sentimiento Cada cariño, y cada beso No se me olvidan, ni por un momento Yo solo espero, ese momento Que me vuelva a ver, porque siento que me vuelvo Si no estoy junto a ti El cielo viene todo para ti El cielo viene todo para ti En mi corazón Sigue siendo perdido Me encuentro en el norte Con solo escuchar tu voz Podrán volver Una calle Pero nada podrás Contar a mí Porque tú serás La luz que ilumina Y el mundo se detendrá Y el mundo se detendrá Y la luz que ilumina Y el mundo se detendrá Y el mundo se detendrá Una voz de verdad Una voz de verdad Una voz de verdad Y el mundo se detendrá Y el mundo se detendrá Y la luz de verdad Y el mundo se detendrá no tienes corazón por un mano de tristeza no te va a vivir no de sobrepasado el lugar del dolor tu silencio fue la más triste conversión que hayas tenido no no sé cuándo tiempo a este norte habrá escurrido no no cada vez que el viento sopla me despiró bajo el matón de la noche en la mente que te han sido no 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 La luz y la luz 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 Quiero un niño Yo estoy ya por ahí Enamorarse Y me iba a encontrar que no fui a buscarte Cuando te hice, comencé a descubrir Todo ese amor que volviste a mí Y en esa noche de ti, yo me le he echado No sé si es la luz lo que siento hoy Me di más fuerte el corazón Será que el amor ha llegado a mí Me encanta la idea de que se da el amor No, 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 no No sé si somos lo que siento hoy Y a mí más fuerte el corazón Será que el amor ha llegado a mí Me encanta la idea de que seas tú Me encanta la idea de que seas tú Me encanta la idea de que seas tú Me encanta la idea de que seas tú